Música Pensado como el creador, como un medium, como un medio para, de un lugar a otro. Entonces, yo quisiera que el autor no continúe la idea tradicional de que es el dueño de su propia obra, sino que es como una antena, como algo por la cual pasa la obra. Entonces, al final, la obra es de todos. Y es un poco lo que estaba también debajo de esta discusión, que no se privatice en un punto preciso. Pero esa privatización, ese estancamiento, que no tiene que estar necesariamente ni en el autor tampoco, ni en el que compró los derechos, ni en nadie, sino que es un poco la idea que fluya para que la obra sea de todos. Es imposible. Es imposible porque se va haciendo una forma, es un punto de vista siempre. Entonces, siempre es un relativismo infinito. Y yo prefiero, si es que voy a elegir un relativismo, hacer evidente ese relativismo y no caer en la idea de lo que supuestamente es un relativismo aceptado por todos, que sería la autobiografía concreta, con datos que se pueden cotejar, etc. El misterio es la necesidad de enfrentarme a una nada de manera diaria a partir de la escritura. A partir de la escritura es como llenar un espacio vacío y enfrentarme como a una especie de enemigo, que es una abstracción, y yo como triunfar, ganarlo, dándole forma a ese espacio abstracto, dándole forma de un libro determinado, un texto determinado, porque no hay, repito, no tengo una razón racional para decirte por qué escribo mañana, o por qué escribí hoy, por qué publiqué esos libros, ¿no? Cuando aparece otro, cuando aparece otra obra que se va armando, que se va creando, y es mucho más interesante empezar con ese nuevo reto que con el anterior, entonces pues se va como extinguiendo, o sea, no acaba un proyecto y empieza otro, sino que uno se va extinguiendo, va como dejando de tener brillo, ¿no? Porque ya hay otro que está sobreponiéndose encima, entonces es cuando decido dejar ese anterior para dedicar todo el tiempo al siguiente, ¿no? Y hay momentos de cruce, siempre, o sea, no hay un momento que yo termine una obra, pase un tiempo, la entregue, o sea, pase algo, la entregue a un editor, por ejemplo, y espere un tiempo para empezar otro, ¿no? Si no hay, casi siempre está, hay como varios proyectos al mismo tiempo y que unos van teniendo mayor brillo, mayor intensidad, y hasta que baja esa intensidad que es reemplazada por el otro, entonces son como reemplazos en realidad de una misma escritura, por eso también eso pienso que todos los libros, por diferentes que parezcan, son uno solo, ¿no? Gracias.